A pesar de que en varios estados de la república se han perdido toneladas de maíz por las inclemencias del tiempo, la líder de los molineros asegura que por el momento no se tendrá un alza en el precio de las tortillas, aun y cuando es necesario por los altos costos que se tienen para poder ofrecerle al cliente una tortilla de mejor calidad, toda vez que los supermercados les están comiendo el mandado, por lo que Tomás Auk-Chan dijo que por lo pronto los molineros tendrán que apretarse el cinturón para no incrementar sus precios. El precio de la tortilla todavía no tenemos precio hasta el momento porque no hemos visto a que haya subido el precio del ferry ni nada, entonces nosotros estamos en expectativa para ver qué va a pasar porque anoche precisamente escuché las noticias, de las noticias que dio el señor presidente donde no quiere que suban el precio de la tortilla, que porque hay suficiente abasto de maíz, entonces nosotros pues mientras no nos suban el producto no podemos subir el precio de la tortilla, todavía seguimos con el mismo precio que teníamos antiguamente hasta ver a dónde vamos a llegar porque en realidad nosotros pues ya no podemos con el precio de la tortilla, pero no podemos subirle todavía el precio, hasta el momento todavía seguimos con el mismo precio y no, ni un compañero quiere pues subirle el precio porque si le subimos el precio de la tortilla ya no vamos a vender tortilla, nos están quitando todos los clientes que tenemos. Bueno, desgraciadamente no podemos hacer nada, no podemos hacer nada con el súper porque en realidad el súper lo da más barato que nosotros, pero el súper nosotros tenemos mejor calidad de tortilla porque tenemos higiene, pues nosotros procuramos tener las bodegas fumigadas, no cucarachas, no ratones, no nada, nada, entonces pues precisamente nosotros lo que vendemos digo pues es el servicio al cliente, la calidad de la tortilla y desgraciadamente pues no, no podemos subirle ahorita el precio de la tortilla, estamos con el mismo precio, no les puedo anticipar que le vamos a subir, todavía no le vamos a subir, no tenemos ahorita contemplado el alza del precio de la tortilla hasta el momento. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landy Vera. Gracias por ver el video.